El cine se o representando, yo voy a ir a la calle, fue La vida en la calle puede ser pesada por una mala jugada Yo voy a ir a la calle, puede ser pesada por una mala jugada Yo voy a ir a la calle, fue representando y como va La vida en el que rollo que riendo en la ciudad, nada más Mi hermano, venando aquí de frente, todo el racismo para que escuche Mi gente, mi gente, latinoamericana y más todavía tras derecho bogotana Que transitan diariamente por las calles ciudadanas Haciendo de lo suyo, que ganó la batalla en la vida Hoy aprendemos a crecer, a vivir, y muchas veces ver morir Gente que se digna, solo a construir, pues Caen a los dos negros y nunca vuelven a salir Es la dura realidad que le ha tocado afrontar No solo en Bogotá, sino a nivel mundial Es un monstruo que anda muy solitario Y cada uno desequilibra todo aquel que no ande preparado Pintando en falto por una mala jugada Ahí es cuando su vida comienza a ser cegada Comienza a ser cegada La vida en las esquinas y en los callejones Miradas muy profundas que te dejan decepciones Son visiones con acción y mil inflones Y la pierdes por faltones, por faltones Caminando por dos pies y por todos los lados No se da de cuenta de las piedras que se ha echado Volvizar terreno de gente muy caliente Y no solucionar algunas cuentas Pendiente Miebre está lo lejos por hacer sus hechos Mira, ahora anda mareador y con salvo hasta sus días En la calle Se mueven muchas personas por matar Se volvió la moneda Y ahora tiene que pagar dramatizada Su suerte ya está fugada De un momento a otro de chichuna Fue narada Dijo que su vida ya estaba desnarrada La luz se le dispara El sol se vencía mientras saltó en la acera La diente le decía Por lo tanto, el lamento Dejado por el matamiento Mártelo en la casa Dónde está el preocupador El musato que tal vez se lo mate De pronto Llega un pensamiento Que me interesa un poco Yo soy un hijo en este momento En este momento